¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos con gusto a toda nuestra comunidad universitaria, por supuesto a toda la sociedad zacatecana. Yo soy Alfredo Valadez Rodríguez. Y Bricialo Né Reyes, un gusto saludarles. Estamos en la tercera emisión ya de nuestro noticiero universitario Panorama Guas, un proyecto de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se suma, como lo hemos mencionado ya anteriormente, se suma a todos los diferentes espacios informativos existentes para mantener enterada a toda nuestra comunidad universitaria. Bueno, y les recordamos que es una transmisión en vivo por nuestras principales redes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Todos los lunes, como saben, la información más relevante. Y bueno, recordarles que Panorama Guas, dentro de esta Coordinación de Comunicación Social, tenemos otros noticieros, Noticias Guas. Bueno, ¿permito pasar, Alfredo? Sí, Bricialo. Está en la línea telefónica aquí en Panorama Guas el señor rector de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Rubén Ibarra Reyes. Señor rector, muy buenos días para usted. Y si nos puede hacer un recuento, por favor, de los importantes acuerdos que se tomaron el pasado viernes en esta sesión del Honorable Consejo Universitario. Buenos días, adelante. Buenos días, Alfredo, buenos días, Lucia, y por supuesto a toda la comunidad universitaria. En efecto, esta semana anterior se tuvo reunión del Consejo Universitario, una sesión importante en la que se abordaron muchos temas. Por supuesto, el tema de alguna aprobación de algunos programas que estaban por ahí retrasados, la reestructuración de la maestría en ciencias biológicas, que también es muy importante, de lo que esta es un programa importante de nuestra institución. Y, bueno, los compañeros de la unidad hicieron un importante esfuerzo por lograr una reestructuración que le diera mayor vigencia, digamos, al programa. También, por supuesto, temas relacionados con los festejos de la universidad. Como todos sabemos, semanas atrás se dio a conocer una convocatoria, una medalla connamorativa por este 190 aniversario de la institución a compañeros de las diferentes unidades académicas de la universidad. Esto se le dio vista al Consejo Universitario. Tenemos prácticamente ya el listado completo, se dará a conocer también de manera pública más adelante. Ahí se dio a conocer, por supuesto, los grupos del Consejo Universitario. Y, por supuesto, otros festejos, otros eventos que serán parte de lo mismo, como el doctorado de honores causa al doctor Enrique Arguelles, una institución para nuestra universidad, para el Estado, para el país. Un hombre que ha forjado en buena medida su trabajo a partir de la ética y la bioética en instituciones públicas. Y que, bueno, ha dejado escuela en Zacatecas. Y también un doctorado de honores causa para el canto tocoano, Pablo Milanese. Esto en razón de varios aspectos. Primero, por supuesto, su gran legado y trayectoria a la cultura universal, particularmente a la cultura iberoamericana. Un hombre con una trayectoria muy destacada en las artes. Segundo, Pablo Milanese estuvo en Zacatecas en los años ochentas. Estuvo en la universidad. Y también eso es parte fundamental, prioritaria, por la que se otorga este doctorado de honores causa. Es decir, se trata, pues, de un hombre vinculado a la cultura universal, a la cultura, insisto, fundamentalmente iberoamericana, pero que también ha puesto su granito de arena para que tengamos una universidad como la que tenemos hoy en día. Esto, bueno, lo digo porque he escuchado algunos comentarios ahí de que por qué un extranjero. La universidad es universalidad. Hay que tener una mirada un poquito más arriba de nuestros pies y entender que la universidad no puede, bajo ninguna circunstancia, quedarse inmóvil ni tampoco a la endogamia como la... Claro. ...de dar opciones, ¿verdad? Incluso, señor rector, en términos de esta universalidad, la aportación de lo que fue y de lo que es la Revolución Cubana tiene una amplia proyección en el ámbito cultural para América Latina y el mundo. Sí, particularmente para México, siendo un país que hermanó, digamos, desde un inicio a la Revolución Cubana, que en este país en el que tantos hombres y mujeres cubanos de gran trascendencia y trayectoria han encontrado a México como su segundo hogar. Y bueno, nosotros, la Universidad Autónoma de la Cierta Teca, con esta gran tradición, con esta gran hermandad con el pueblo cubano y con la cultura y la ciencia y la tecnología, las artes que la isla tiene, bueno, pues es, me parece que es un tema muy importante y yo insisto, es un tema también que debe ser valorado, analizado desde la perspectiva de la universalidad y debe ser analizado desde la perspectiva del conocimiento. Entiendo, todo el mundo tiene derecho final, pero hay que documentarse un poquito antes de hacerlo. Claro. Muy bien, rector, un gusto saludarle. Y efectivamente, ¿no? Bueno, están los espacios, como siempre, universitarios abiertos para hacer, pues ahora sí, estos comentarios al frente. También aprovechar, rector, felicitarlo por esa medalla al mérito de José González Echeverría que hace unos días se le fue otorgada. También platíquenos un poco sobre eso. Sí, en efecto, el municipio de Sendillos Ayuntamiento, el presidente municipal, como cada año en el aniversario del municipio, en las últimas tres ediciones, seleccionó, digamos, a algunos trenillenses, ya sean nacidos o avecindados, de manera que pudieran ser galardonados con esta medalla de José González Echeverría. Y bueno, en esta ocasión, pues, su servidor fue entre los seleccionados. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto, por supuesto, en lo particular, en lo individual, porque yo quiero mucho a mi municipio, quiero mucho a Sendillos. Ahí estudié, ahí me formé, ahí nací. Mis padres hicieron una vida en el mineral. Y bueno, también lo digo de una manera muy sincera, también es un reconocimiento a la universidad, a lo que hemos hecho en una trayectoria también ya de 20 años en esta noble institución. Muy contento, por supuesto. Sí, señor rector, en términos de los calendarios tradicionales para septiembre y para nuestra máxima casa de estudios, históricamente se ha marcado la fecha del día 6 o el 9 de septiembre para el informe correspondiente a cada rector, al informe de la comunidad universitaria y, por supuesto, a la sociedad zacateca. Sin embargo, en esta sesión del consejo universitario ha habido acuerdos para cambiar un poco esta fecha en términos del mensaje a los universitarios. Platíquenos de eso, por favor. Sí, en efecto. Perfecto. Como marca nuestra normatividad, el día de mañana haré entrega formal del informe de actividad de la comunidad universitaria, porque no es un informe del rector, en realidad es un informe de la comunidad universitaria. Sí. Y he solicitado al consejo universitario que me permita dar un mensaje el día 12 de septiembre en razón a lo siguiente. Primero, yo estoy convencido de que por un respeto institucional debe de dar su informe primero el señor gobernador y después el rector. Eso es una definición personal. Segundo, porque el día 9 de septiembre viene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, y también creo que debemos de concentrarnos todos los zacatecanos en esta visita, dado las necesidades que tiene nuestra entidad, nuestro Estado. Claro. Y, por supuesto, he seguido al consejo universitario y me permita, pues, que el día 12 sea este mensaje de la comunidad universitaria que yo lo he dicho muchas veces. En realidad es el informe y es el mensaje de toda una comunidad. No es un tema individual, ni personal, ni es el tema del ego. No, es un tema de transparencia, de relación de cuentas de cara a la sociedad. No, es un tema de transparencia, ni es el tema de la comunidad universitaria que yo lo he dicho. Sí. Independientemente, señor rector, del proceso en otro tema, en otro asunto, independientemente del proceso de reforma en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la universidad sigue caminando y avanzando y modernizándose, y solamente quisiera pedirle que pudiera comentarle a la comunidad universitaria de esta aprobación de la licenciatura en estudios culturales mexicanos por parte de la Unidad Académica de Historia y también la reestructuración que es ya de una maestría, digamos, se manejó el término incluso de modernización de la maestría en biociencias, en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Platíquenos, por favor. Sí. Mira, la universidad es un instrumento social y obedece o debe obedecer en todo momento las necesidades de nuestro entorno, debe fincar todos sus objetivos en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y, por supuesto, en particular la universidad debe fomentar la diversificación de la oferta educativa, pero bien cuidada. Es decir, no estoy de acuerdo en la apertura de programas sin hacer la valoración, primero de la competencia, de que sean programas que compitan en eso, no estoy de acuerdo, se ha hecho en el pasado y ha sido garrafal el resultado. Segundo, no estoy tampoco de acuerdo en la apertura de programas simplemente por abrir, que generan una carga financiera extrema. En ambos casos se cuenta con la planta docente altamente calificada, profesores muy destacados, grandes investigadores, grandes docentes, y el costo puesto a la institución es prácticamente nulo o mínimo, porque se cuenta con el recurso humano, se cuenta con la infraestructura, se cuenta con toda la capacidad que tiene la universidad. Y estos dos programas obedecen a ello, obedecen fundamentalmente a dar respuesta a una necesidad de diversificar la oferta educativa en beneficio de la sociedad, a dar respuesta a los problemas más atreñentes de la sociedad actual. Es eso, resumen eso. Perfecto. Doctor Rubén Ibarra Reyes, lector de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, a nombre de mi compañera Bricia Reyes, un servidor de Alfredo Valadez Rodríguez, le agradecemos esta llamada telefónica para Panorama Guas. Doctor Rubén, es un placer, y como siempre, como siempre, los felicito mucho por el trabajo que hacen todos los días. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí, está con nosotros la maestra Verónica Pichardo, ella es coordinadora del área de vinculación e extensión de la unidad académica de psicología, y bueno, viene a platicarnos, ahora sí que está en puerta el 30 aniversario de los conocidos CICS. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, doctora. Muy bien. Adelante. Sí, efectivamente, la unidad académica de psicología tiene estos centros de intervención y servicios psicológicos, y efectivamente este año cumplimos 30 años de apertura de estos sistemas. ¿Por qué son tan importantes? Y bueno, por ahí también el maestro Correa, director de la unidad académica, en una ocasión en una entrevista mencionaba que a raíz de pandemia, bueno, se abrieron nuevos centros con una nueva dinámica, y bueno, ¿qué es lo fuerte de estos centros de intervención? Bueno, bueno, una de las grandes importancias de los centros es esta vinculación con la sociedad, que es una de las líneas de la universidad. Claro. Una línea muy importante, ¿no?, de esta vinculación que se tiene de la universidad con la sociedad. Y efectivamente, a raíz de la pandemia, tuvimos que hacer modificaciones, yo creo que como todos, ¿verdad? En esa parte de la atención se fue hacia atención a línea, como todos nos fuimos a atención a línea, estábamos por, se inauguró virtualmente el call center, este centro de atención a distancia, estaba programado para atender a personas en emergencia, en urgencia, y hacia personas migrantes de otros, de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, y hacer esta parte de una atención a distancia. Pero, con la pandemia, el call center se fue hacia la atención, hacia todas las situaciones que estábamos viviendo, y de ahí se derivaban hacia los demás centros, las atenciones que no eran de urgencia, que no eran de emergencia, sino que eran una situación que tenía que tener un tratamiento más largo. Incluso fue, tengo entendido yo, este call center, este trabajo de la Unidad Académica de Psicología de Aguas, fue uno de los primeros proyectos en arrancarse en el país, para ayudar a la sociedad a enfrentar un fenómeno único, inesperado, que provocó mucha ansiedad. Platíquenos un poco de las estadísticas, porque ya hoy, dos años después prácticamente de la etapa de la pandemia, pues ya nos decimos fáciles dos años, pero fue una etapa realmente de crisis social, de ansiedad, de retos para la propia universidad, para estar al frente de esta coadyuvancia con la sociedad. Claro que sí. Coincidió esta parte, le digo, se tenía planteado, pero esa situación de tener ya como preparado una atención en línea, sí nos permite dar el servicio, mantener el servicio, cuando todo estuvo cerrado, donde todos no sabíamos qué hacer, primero nos dijeron que dos semanas, y que luego otras dos semanas, y luego otro mes, que eso nos lleva a tener una incertidumbre muy fuerte en nuestra vida, porque las primeras dos semanas fueron a lo mejor realmente hasta tranquilizantes, en el sentido de Zacatecas estaba muy tranquilo en contagios, en ese momento cuando se cierra todas las situaciones por pandemia, estábamos muy tranquilos en contagios, pero estábamos en nuestras casas, yo creo que fue el primer acercamiento que tuvimos de mucho tiempo de nuestra casa, incluso un choque en el comportamiento social, en el comportamiento intrafamiliar también, porque de repente estábamos todos en casa, y al principio era muy bonito, pero después ya no sabíamos qué hacer. Exacto, al principio eran vacaciones, esas dos primeras semanas fueron como, bueno, vamos a estar de vacaciones en nuestra casa, cosa insólita también en ese momento. Pero después de esta parte se fue incrementando el tiempo y la incertidumbre, eso causó mucha, mucha ansiedad, y esta dinámica que usted comenta también se cambia, la dinámica de estar en casa, de estar en familia, de la convivencia, las 24-7 de todos los miembros de la familia. Entonces, efectivamente esto, sobre todo en jóvenes, en adolescentes causó mucha ansiedad, y nos aumentó efectivamente el porcentaje de atención. Hubo un momento en la pandemia que tuvimos demasiadas personas, incluso teníamos lista de espera para la atención psicológica en algunos centros. Bueno, maestra Berenke, ¿qué actividades se tienen programadas? Porque creo que es en esta semana que arrancan con todo para poder celebrar y festejar estas grandes aportaciones. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque son 30 años, ya son 15 centros en 10 municipios diferentes, y entonces tenemos un festejo académico, va a ser el día 13 y 14 de septiembre, martes y miércoles de la próxima semana, en el Teatro Calderón. Tenemos conferencias, conferencias por parte de los coordinadores de los centros, de los maestros de los centros. Tenemos talleres también, talleres enfocados hacia la población estudiantil de psicología, hacia los mismos prestadores de servicio social que están dentro de los CIS, porque también es parte de nuestro desarrollo. Hay prestadores de servicio social dentro de nuestros CIS, en esta parte de la preparación que se tiene hacia la psicología. Entonces, hay talleres enfocados al tratamiento de la depresión y de la ansiedad, hay talleres hacia niños, hay talleres hacia duelo, que también eso fue lo que estuvo ocurriendo mucho en esta pandemia. Y tenemos también un panel, tenemos varios paneles donde viene, donde vamos a tener vía virtual, porque esa sí es una situación que vamos a seguir teniendo en virtualidad, de universidades de Mexicali, de Mérida, de Ciudad de México, de las universidades que tienen centros de atención psicológica, para que nos platiquen sus experiencias de ellos. Un intercambio, ¿no? Un intercambio, y seguir creciendo nosotros. Queremos hacer esta retroalimentación entre lo que nosotros hacemos, lo que ellos hacen, y seguir avanzando en lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, como bien lo mencionaba Verónica, el asunto también de que se pueda, en esta colaboración, en este asunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de seguir atendiendo el vínculo con la sociedad, la pandemia no ha terminado. Y entonces, sin embargo, los mecanismos para acercarnos a la nueva realidad, sí, platíquenos, se sigue trabajando, por supuesto, no estamos ya de brazos caídos. No, claro, claro, se siguió trabajando, incluso en pandemias cerradas. Como comentó, era el call center, recibía las llamadas y nos derivaban a los pacientes, a las personas de los otros centros para atención psicológica vía telefónica. Después, cuando ya tenemos esta apertura, el call center sigue trabajando vía telefónica. Entonces, ya retomamos la idea de abrirlo hacia las personas que están en situación de migración, o a las familias de las personas migrantes, o de otros estados, o de otras nacionalidades. Y todos los demás centros abrimos ya de manera presencial. Entonces, el contacto puede ser o el call center, vía telefónica, o cada uno de nuestros centros tiene un teléfono para hacer solicitudes de atención, o yendo personalmente también ahí. Perfecto. Algunas otras actividades que tengan programadas, incluso, bueno, en nuestra Universidad Tomas, Zacatecas, tenemos en las unidades académicas, de la experiencia de que aparte del calendario de la programación académica de eventos, también a veces hay eventos culturales, incluso eventos deportivos. Plante que no se tendrán algo ahí. Sí, tenemos, de hecho, hoy. Hoy. Hoy pensábamos aperturar este. Hoy, 5 de septiembre. 5 de septiembre. Este, hoy pensábamos aperturar este, nuestro, nuestro torneo estudiantil. Sí, entonces, pensamos que, esperemos que el tiempo nos permita. El tiempo lo permita, ¿verdad? La lluvia. Si no, efectivamente tenemos ya, este, previsto iniciar los torneos deportivos con los chicos, que también es algo que se suspende y que es algo que también los chicos están pidiendo mucho. Perfecto. Pues, le agradecemos mucho, Verónica Pichardo, su presencia en el estudio, la presencia de la unidad académica de psicología, y estaremos en comunicación con ustedes. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias. Bueno, ahora, nos comunicamos con la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, María del Carmen Saucedo Ríos, para que nos platique sobre este 51 aniversario del ESTOAS, y, bueno, actividades que han estado ya realizando y llevando a cabo. Carmelita, como le decimos, de cariño, muy buenos días. Buenos días. Pues, es muy grato que me hayan, este, invitado, porque sí es muy importante para nosotros este 51 aniversario. 51 aniversario de lucha constante del ESTOAS, que gracias a muchos de nuestros compañeros hemos salido avante en diferentes etapas del sindicato. Felizmente, este, el día de hoy se realizó una misa a los jubilados como cada año, y se realiza el desayuno respectivo. Así mismo, se están haciendo actividades deportivas. Se hizo el día de ayer, este, una carrera de bicicletas, el cual, este, pues, participaron más de 80 compañeros. El, 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 el sábado pasado, se hizo la caminata de los compañeros jubilados, que cada año también se les hace esa invitación, y que fueron más de 100 compañeros los que participaron. O sea, la participación de los compañeros está al día, como veinte. Perfecto. Carmen Saucero, buenos días. Alfredo Valadez, aquí de Panorama Guas, junto con mi compañera Brisa Reyes. Yo quisiera preguntarle un poco, en su calidad de, por supuesto, de secretaria general de este sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los números, cuántos integrantes tiene el sindicato de trabajadores, también platíquenos de qué acciones tiene usted planeadas, este, en materia de capacitación para el trabajo. Sabemos que están esforzándose también, como toda nuestra universidad, por ir al paso en la mejora de todas nuestras actividades en todos los ámbitos. Así es. Mire, la cantidad de compañeros de base son mil quinientos, jubilados setecientos veintiocho, y eventuales seiscientos cincuenta y dos. Sí. Ahorita, ahorita por lo pronto. Y, pues, sí nos estamos esforzando día con día para capacitar a los compañeros, ya que sabemos que la universidad, ya cambió la universidad, ya no la universidad de antes, así también los trabajadores. Yo creo que ya la mayoría de los trabajadores ya tienen un título, ya tienen una licenciatura, y yo, para mí, eso es muy importante, porque así la universidad tiene el personal administrativo, pues, con mucha capacidad, ya con la mayor capacidad que pueden tener, ya que la mayoría de ellos se están esforzando en las diferentes ramas, pues, para darle la atención adecuada al público y a los estudiantes. Que es el motor de la universidad. Perfecto. ¿Qué otras actividades tendrán? Pues, me imagino que no solo hoy, quizá esta semana, a propósito de este cincuenta y un aniversario del Estuaz. Sí, mire, aparte de las que ya mencioné, se va a realizar el desayuno que se les hace a los trabajadores de base. Se va a iniciar el día 6 y terminaría el día 12 de septiembre. Entonces, vamos a andar en las diferentes unidades académicas, dando el desayuno respectivo. Excelente, Carmita. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado, y bueno, creo que es fundamental, y gracias por haber accedido a esta llamada, a este noticiero, Panorama UAS, porque todos los administrativos son fundamentales en nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias, muchas gracias, y nuevamente, felicidades por estos cincuenta y un años del sindicato. Al contrario, muchas gracias por invitarme, aunque sea por llamada, a ser presente al personal administrativo del Estuaz. Perfecto, muchas gracias, Carmen Saucedo, y muy buenos días. Gracias. Buenos días, hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted, es la secretaria general del sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, trabajadores administrativos, y bueno, entre otros asuntos, vamos a procurar tener comunicación con el maestro José Luis Guardado, a propósito de la carrera universitaria, mientras logramos la comunicación con él, comentarle rápidamente de este importante anuncio que se tuvo el pasado viernes en la sesión del Consejo Universitario para otorgar el doctorado honoris causa al doctor Enrique Arguelles Robles. Estamos en la línea telefónica, permítame antes rápidamente saludar y dar la bienvenida al maestro José Luis Guardado, coordinador de la carrera atlética de la UAS, para el próximo nueve de octubre. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Alfredo, buenos días. Con el gusto de saludarlos a ti, a la maestra Euricia y a toda la audiencia universitaria. Pues muchas gracias, maestro Guardado. Y bueno, ahora sí, como bien anunciaste el lunes pasado, ya está abierta convocatoria y platícanos sobre esto, porque la gente ya está inquieta, ya hay quienes están buscando estos centros para poderse inscribir. Sí, así es, como lo prometimos, desde el lunes pasado, en la tarde, quedó abierta la convocatoria y con ello las inscripciones. Vamos a tener abiertas las inscripciones desde el lunes pasado hasta el próximo 8 de octubre. Es importante mencionarles que estas inscripciones van a estar divididas en tres etapas. La primera etapa, que va a ser hasta el 16 de septiembre, va a tener un costo de 275 pesos. Una segunda etapa, que va a estar hasta el 30 de septiembre, de 300 pesos. Y la última etapa, que será hasta el 8 de octubre, de 325 pesos. Así que la invitación a toda la comunidad universitaria, a toda la sociedad en general, pues es que se inscriban lo antes posible, ¿verdad? ¿Estos costos son parejos para universitarios y no universitarios? Sí, así es. Va a ser un costo, una cuota de recuperación general. Ahí la intención es que todos los zacatecanos, siendo universitarios o no, puedan participar en igualdad de condiciones. Ahora, habíamos platicado la semana pasada, maestro, sobre el tema de algunos otros requisitos que se iban a afinar, a pulir, que ya estamos viendo publicados en una convocatoria. Por ahí está circulando el póster. Recuérdale, por favor, a la comunidad universitaria y a la sociedad de Zacatecas los principales requisitos. Bueno, lo primero es su inscripción, la cual la pueden realizar a través de la página de hazdeporte.com, ahí buscar el evento de la cuarta carrera universitaria, ir al enlace, llenar un pequeño formulario, inscribirse y pagar en línea. Es de una manera muy sencilla, hay una pequeña comisión de servicio adicional, pero es una forma muy simple que lo pueden hacer desde la comodidad de sus escuelas, de sus casas, desde su teléfono móvil. Y hay una segunda opción que es a través de las tiendas Innova Sport, que en Zacatecas tenemos, disculpen el comercial, una en Plaza Galerías y otra en Plaza Soriana. Ahí pueden acudir presencialmente, llevar su correo electrónico y registrarse y pagar en caja, ¿verdad? Son las dos maneras en que podemos inscribirnos, seleccionar una de nuestras categorías, tanto en rama varonil o femenil, tenemos tres categorías, y alguna de las distancias a correr, ya sea los tres kilómetros, que es recreativa, una caminata recreativa, familiar, con sus mascotas, con sus amigos, compañeros, con quienes ustedes quieran realizar esta caminata, trotar o correr en estos tres kilómetros, y las carreras de cinco y diez kilómetros. Bueno, pues vamos a tener una bolsa ahora sí ya definida, una bolsa de premiación de cincuenta y cinco mil pesos dividido en los diferentes lugares y de algunos premios y sorpresas que tendremos ese día. Perfecto, pues, estimado José Luis Guardado, coordinador general de esta carrera de atlética, ojalá que todo salga de lo mejor y estamos a la orden aquí en Panorama Aguas para seguir informando. Así es, esperamos que sí, avisarles, ya tenemos ahorita en los primeros días algo así de cien inscripciones ya realizadas, entonces no lo dejen hasta el final, invitarlos, externarles de invitación a todo el público, que realicen su inscripción lo antes posible. Muchísimas gracias, Jorge Dobrizia. Gracias, maestro, y estamos atentos y ya sabes, cualquier avance, pues, está este tu espacio de noticiero Panorama Aguas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Perfecto, bueno, pues, es lunes cinco de septiembre a nombre de todo el equipo de Panorama Aguas que hace posible esta transmisión, la cámara y sonido, nuestro compañero José Luis Maldonado de la Torre, también, por supuesto, con el apoyo auxiliar importante de Julián Guajardo, en el control técnico, en el control máster de este estudio, la directora de Radio Aguas, nuestra compañera Leticia Reyes, y por supuesto, a nombre de Martín de Jesús Pérez Cardoso, director general de Comunicación Social de la Aguas, nos despedimos. Yo soy Alfredo Valader Rodríguez. Brizia Luna Reyes, y recuerden seguir todas nuestras redes, Multiverso, Noticias Aguas, Avance Universitario, Panorama Aguas, por supuesto, y recuerden que somos arte, ciencia y desarrollo cultural.